¡Oh my God! ¿Qué acaso estoy en el cielo de los indocumentados? ¡Dios! ¡Oh! ¡Toma, perra! ¡Esto te pasa por no votarme! ¡Señor, deje de pegarle que nos van a venir las feminazis! ¡Pero por favor, señor ministro! ¡Qué feminazis! ¡Las feminazis! ¡Carras de trasero! ¡Toma, maldito fontanero! ¡Déjate acostarte con mi mujer! ¡Pero, pero qué demonios es esto, Ghost Rider! ¿Qué haces aquí? ¡Y vestida de trapito! ¡Oh, mira esas bolas ecuatorianas! ¡No puedes tener más pene que yo, perro! ¿A dónde estamos yendo, señor ministro? Estamos yendo a Vietnam, señor. ¡Vietnam! ¡Holy shit! ¡Me voy a la mierda, señor ministro! ¡No, no! ¡Es broma, presidente! ¡Vuelva! ¿Sólo por esa tontería? ¡Me voy a inventar una guerra y te voy a enviar de culo, señor ministro! Yo pregunto, ¿no? ¿Dónde carajos estás, señor ministro? ¡Estoy más solo que Mauricio Macri en una perrera! Es que yo no estoy jugando, señor. ¡Ah, qué bonito, eh! ¿Y si viene algún coreano? ¡Lo tengo que matar yo! ¡Yo! Y sí, señor, para eso estás. ¡Oh, madre mía, Willy! Encima mi personaje corre como si tuviera una escoba metida en el ojete. ¡Oh, yeah, baby! ¡Esto es mejor que recaudar impuestos! ¡Ven, Rambo! ¡Te voy a hacer mi putita! ¡Deja de inyectarte esteroides! ¿Dónde están los malditos? Pero, señor ministro, ¿dónde mierda está la acción aquí? Sí, no sé, no sé. ¡No veo a nadie! ¡Parece una convención de tango! A ver, señor ministro, cuéntenme algún cuento porque me voy a dormir. ¡Me estoy recagando de aburrimiento! Y no sé, le cuento la historia del patito feo versión Cuckoo's Clown. ¡No, no! ¡Espera que encontré un jeep! ¡No es el jeep! ¡Ey, ey! ¡Stop, motherfuckers! ¡Oh, my God! ¡Ya están lloviendo vergazos! ¡Deben ser sicarios de Elon Musk! ¡Maldito retrógrada! ¡Quiere matar a los que usamos autos a gasolina! ¡Métense la electricidad en el orto, perra! ¡Oh, my God! ¡Si sigo así voy a llegar hasta la Antártida! ¡Dios mío! ¿Dónde están? ¡Déjenme dispararme, malditos campers! ¡Señor ministro, haga algo, por Dios! ¿Pero qué quiere que haga si ni siquiera estoy en el juego? ¡No sé! ¡No sé! ¿No puede mandar carta documento o algo? ¡No sé! ¡Haga algo! ¡Pero la puta madre! Bueno, esta vez vamos con el señor ministro. ¿Pero señor ministro está en el baño? ¿Qué es esa estela de caca? ¡Sola turbina, presidente! ¡Oh, my God! ¡Parezco el hijo bastardo de Keishinafune! ¡Miren ese casco! ¡Megaman después del retraso! ¡Sola, presidente! ¡Espérese, espérese un tantito! ¡Que voy a recaudar impuestos! ¡Deja de tocarme bocina, maldición! ¡Holy shit! ¿Qué es esta mierda? ¿Que no había un Lamborghini? ¡Pero ni conducir, sabes, por favor! ¡Ey, aborto de Uber! ¡Pon un poco de radio! ¡Oh, my God! ¿Qué es esta mariconada? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Aguané! ¡Oh, yeah! ¡Tomen, malditos! ¡Por si las dudas! ¡A ver si mato a alguien de una vez! El cazador espera a su presa No camper ¡Oh, my God! ¡Mátalo! ¡Pégale, señor ministro! ¡No seas manco! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Oh, my God! ¡Tienes un lag de la verga! ¡Carré, señor presidente! ¡Demoraste 30 horas en pegarle! Y yo me pregunto ¿Cuándo nos va a venir a gankear el jungla? ¡Oh, ahí veo un perro! ¡Toma, maldito! ¡Muérete! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡I'm the beast! ¡Muy buena, presidente! ¡Muy buena! ¡No, no, no! ¡No me lamas el escroto! ¡No lo necesito, primer ministro! ¡No lo necesito! ¡Allí, presidente! ¡Dése la vuelta! ¿Dónde, dónde? ¡Oh, my God! ¡Parece una cajita de suministros del Worms! ¡Oh, pero está muy lejos! ¡No, primer ministro! A mí no me gusta pegar desde lejos ¡No soy camper! ¿Primer Ministro aún no tiene una almohadita para el trasero? Porque ya se me está calambrando de estar aquí sentado ¡Fuere, maldita escoria! ¡Oh, my God! ¡Sincero Ministro! ¿Pero qué le pasó? ¿Ninita del exorcista eres tú? ¡Oh, my God! ¿En serio tengo que subirme de nuevo a la primera invención de Henry Ford? ¡Por Dios! ¡Pon música, presidente! A ver, a ver, pon música, a ver ¿Cómo es él? ¡Oh! ¿En qué lugar cruzo el muro por ti? Si mexicano es Deportado se va el güey Pregúntale Si antes de ir se me pinta la medianera ¡Es un cabrón! ¡Me cobró más de dos dólares! ¡Perfecto, presidente! ¡Perfecto! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Justin Bieber es un poroto al lado mío! Eh, primer ministro Tengo que contarte que en la vida de todo presidente Siempre hay un momento en el cual Lamentablemente tiene que enviar a luchar A su pobre gente Así que ve a morir, señor ministro Por mí, por USA Sí, mientras yo me quedo aquí Paspando moscas ¡Por USA! ¡Oh, my God! Sinceramente pensé que iba a ser más épico ¡Oh, presidente! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga a ayudarme! ¡Venga, por favor! Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Le mando un telegrama a tu familia? ¿O qué hago? ¡Pero venga! ¡Venga a ayudarme! ¡Por favor, señor presidente! ¡Pero qué clase de estúpido se metería ahí En medio de todos los tiros! ¡Hay que ser muy imbécil! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Tú tienes que aceptar tu destino! ¡Pero solo venga! ¡Oh, my God! Eres patético, primer ministro Mira como te arrastras ¡Pareces un zombie del Resident Evil! ¡Ay, ahora sí! ¡Ayúdame! ¡Solo porque soy una buena persona! ¡Qué conste, eh! ¡Qué conste! ¡Fílmalo! Así después lo subo a YouTube En nombre del Padre Y del Hijo del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, presidente! ¡Muchas gracias! ¡Oh, my God! ¡Falta uno para que solo quedemos los Beatles! ¡Oh, shit! ¡Metieron en las hemorroides! ¡Malditos perros! Por suerte, antes de empezar a jugar Hablé con mi amigo el Pepe Mujica Y me puedo falopear tranquilo para curarme ¿Qué pasa, Tribilín? ¿Qué pasa? ¡Oh, dónde estás? ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, maldición! ¡Primer ministro! ¡Ven aquí! ¡Porque me garcho a tu mujer! ¡Ven aquí! ¡Aquí estoy, señor! ¡Aquí estoy! ¿Me estás metiendo la mano en el trasero o yo estoy viendo mal? Es que, es que la forma de reanimar a alguien en este juego es metiéndole dos dedos en la próstata ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más gay! Por suerte, mi trasero solo huele a rosas ¡Vamos, primer ministro! ¡Que solo queda un maldito! ¡Se está escondiendo! ¡Se está escondiendo bien, señor presidente! ¡Oh, toma! ¡Dale, dale, dale! ¡No se muere, Félix, el gato! ¡No se muere más! ¡Pero te crees, Coco Le Granda! ¡Ahora, deja de hacer chistes de mierda! ¡Dale, dale! ¡Oh, bien, primer ministro! ¡Genio! ¡Ese es mi primer ministro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Papé! ¡Papé, rapé! ¡Ahora todos van a saber que usted es el mejor, señor presidente! ¡Claro que sí, primer ministro!